Y este saludo va, ahí para toda la familia Herreras, allá en San Martín Pérez, ahí para mi compa, Fernando Herreras, y puro Oaxaca LR, compa. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. El saludo es para toda la familia López, toda la familia de la Cruz, toda la familia Guerrero, María de San Miguel Grande Guerrero. El saludo es para toda la familia López, toda la familia Guerrero, María de San Miguel Grande Guerrero. El saludo es para toda la familia Guerrero, María de San Miguel Grande Guerrero. El saludo es para toda la familia Guerrero, María de San Miguel Grande Guerrero. ¡Ánimo, mi amigo! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale!